¿Quieren fotografiarse al inicio o hasta el final? Yo creo que al final, ¿no? Al final, perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Hola, hola. Hola, hola. Vale, pues. Chicos, pues bienvenidos de nuevo a Cuenta Monterrey. Porque ahora sí que ya regresa la tradición después de un año de pandemia que a todo mundo les pegó, intocable abriendo el mes de diciembre para todos los regios. Nos decían antes, veníamos a quitarles el aguinaldo a los regios. Ahora sí, igual, ¿no? Hola, hola. La verdad, estamos felices. El simple hecho de regresar la arena Monterrey representa algo muy bonito dentro de nuestra carrera. Ahora siempre es una, cuando lo vemos en el calendario es algo importante y cuando lo vemos, o sea, dependiendo, creo, de cómo se ponga este año, normalmente ya al terminar el evento ya programamos lo del año que entró, verá si sea, otra vez. Entonces, ya lo que voy con esto es de que se ve muy lejano, o sea, empieza el año y se ve la arena Monterrey muy lejana la fecha y por fin se llega el día y es increíble. La verdad, estamos súper agradecidos con todos, todos los regios, toda la gente de Monterrey que hace esto posible después de tantos años y seguir apoyándonos, seguir acompañándonos. Estamos muy, muy agradecidos. ¿Qué se siente de haberse convertido ya en un clásico de Monterrey, sobre todo en los diciembre? Ya prácticamente en total es un clásico de Monterrey. Pues como te dije, se siente increíble, se siente bonito contar con estas fechas. No lo damos por un hecho, sabemos que, no sé, ojalá que falten muchos años, pero hasta ahorita lo que estamos viviendo cada diciembre y lo repito de nuevo, al terminarse las fechas estas, normalmente es cuando se habla de lo de las fechas del año que entra, ¿no? Y ojalá que sí sea otra vez. ¿Es un concepto especial por todo lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia? ¿Es un concepto diferente a lo que la gente está haciendo? Pues te digo, nosotros sabemos hacer lo que hacemos, la neta no somos, o sea, ¿cómo te diré? No, quisiera darte una buena explicación, pero sí es, es un concepto, es especial en el sentido de que, de que es la arena Monterrey, pero es intocable, o sea, lo que hacemos siempre, ¿no? Claro, la gira se llama Momentos. Y la razón que decidimos ponerle momentos, porque siempre hay un espacio donde agradezco y tanto le agradezco a los compañeros como al público, porque algunos de mis mejores momentos personalmente los hemos vivido juntos y con el público, entonces, ¿qué era la pregunta otra vez? Sí, efectivamente, así lo canto en Momentos aquí en Monterrey. Ah, ¿cuáles? Pues hay muchos, o sea, hay muchos de, 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 que recordamos cuando empezábamos, obviamente desde que tocábamos en, en los rodeos, que tocábamos en, 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 en el, en explanada, la expo de Guadalupe, desde que, desde la plaza Cuauhtémoc, desde las, tocábamos, alcanzamos a tocar en, en la CTM de San Bernabé, todo eso, o sea, lo recuerdo perfectamente y, 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 y son 27 años intocable y la verdad es muy bonito recordar esos momentos, en su momento fueron increíbles tocar en esos lugares, pero yo creo que lo que aspiraba a los grupos es estar donde estamos ahorita, ¿no? ¿Llegó a ellos a ver a su nivel más alto o crees que todavía puedan subir más? Es que eso, es, 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 perspección de cosas, como te diré, que no existe, por decirlo, o sea, es algo como, como una, 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 no sé cómo explicarlo, eso depende del cristal de que lo veas, o sea, obviamente, intocable pues no es un grupo que ahorita compite como por ejemplo con los, con los grupos que están ahorita pegados por decirlo en la radio o que están de moda o que están, creo que intocable ya, ya pasó por esas etapas, hay tres etapas siempre, o, o estamos, más bien va de nuevo, vamos en la tercera etapa, la primera etapa es cuando, cuando pegas un hit, que se siente increíble, luego llega la segunda etapa donde te gustó pegar ese hit y lo que estás viviendo, entonces empiezas a, ¿qué tengo que ser para seguir agradándole a la gente? entonces quieres volverte esa persona que con todos quieres quedar bien y luego llega la tercera etapa que es donde estamos nosotros que ya vivimos estas dos etapas y es un grupo que se ha quedado dentro del gusto de la gente y básicamente nos, es como cuando te sientas, te sientes seguro en tu misma piel o quién eres y haces música porque, porque te gusta hacer música, ¿no? y tienes ya, lo más difícil de obtener es un fanbase y yo creo que eso es lo que tiene intocable y no confundas un fanbase que te da likes o que te, que te, que te escribe o que te sigue en, en, en Instagram o que te sigue en, en, en redes sociales, un fanbase leal, fiel a que va a tus eventos, eso es lo que tenemos y de lo que es, como te digo, lo más difícil de obtener, ¿no? estamos en el mejor momento ahorita, ¿por qué? porque estamos, somos un grupo independiente, podemos decir sí, ¿a dónde queremos trabajar? podemos decir no, ¿a dónde queremos trabajar? quiero ir, no quiero ir, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, y eso no tiene precio, la neta no tiene precio, o sea, el decir no, cuando no lo quieres hacer de veras, aunque suene extraño, yo hoy lo viví, ando todavía sacado de onda porque no sé cómo sentirme y no quiero entrar en detalle, pero hoy en la promoción me sentí como, me siento todavía como medio, medio sucio, esa es la palabra, o sea, es la verdad, lo estoy diciendo en serio, por bueno, la voy a contar, ¿verdad? estamos en confianza, siga, deja tú, no, no lo voy a contar, no lo voy a contar porque esa va a ser la, 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 la nota y no se va a salir de, 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 del contexto de lo que estamos, realmente estamos aquí para, para lo de la arena Monterrey y, y sí, estamos aquí para la arena Monterrey, es que es como te digo, son, son sentimientos encontrados, me siento sucio porque nunca lo había hecho, pero no, ojo, no me siento mal, me siento increíble porque me siento, o sea, liberado, liberado, esa es la palabra.